Por mis venas corre un río Es su fuerza mi razón de ser Rodilla en tierra hasta el último aliento Mi gran motivación para vencer Mi gran motivación para vencer Salí sin despedirme en una caravana Para unirme a repeler una invasión Guardián de mi frontera Soldado del silencio sin descanso Protegiendo mi nación Soy los ojos de la madrugada De la historia viene mi valor Me debo a la sangre derramada Por la obra de esta revolución Cuba es cierta Tan cierta como el toque de adecué yo Es la vida y la esperanza lo hace yo Que define nuestro afán de libertad Cuba es cierta Tan cierta como aquellos que cayeron A lo largo del camino y no murieron Porque son banderas de continuidad No me olvido del pasado Cuántas lágrimas brotaron de mi gente Cuántos hijos no volvieron Cada palmo de mi tierra Lleva sabia de un cubano que soñó Que sí, que sí podemos La felicidad de mis pioneros Es la travesía de mi andar Quiero refundar al hombre nuevo Para que el futuro grille más Cuba es cierta Cuba es cierta Tan cierta como el toque de adecué yo Es la vida y la esperanza lo más bello Que define nuestro afán de libertad Cuba es cierta Tan cierta como aquellos que cayeron Y no murieron A lo largo del camino y no murieron Porque son banderas de continuidad Cuba es cierta Tan cierta como el toque de adecué yo Es la vida y la esperanza lo más bello Es la vida y la esperanza lo más bello Que define nuestro afán de libertad Cuba es cierta Tan cierta Tan cierta como aquellos que cayeron A lo largo del camino y no murieron Porque son banderas de continuidad Cuba es cierta 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 La HIMA